3, 2, 1 ¡Guelde, Juancho! Salud a la cámara Hoy te pego fuerte porque soy el poli Yo te mataría Sabiendo que te mataría hasta con un truño que yo cagaría Si te lo tiro encima tú dejas de respirar No sueltas mucha mierda buena pero das pa' atrás Yo hermano Eres un cagado, un cagado Un cagado, un cagado Le escucho hoy que imbéciles Le escucho y la verdad que soy un espécimen No sé ni qué hablas si tú eres un asesino Pareces el alpadrino pero versión alopecica Alopecises No sé ni qué dices Te hablo hasta en el corte que tú tienes pero no lo ves Eres un tonto y la verdad no sé qué crees Vaya flow que me pone en modo Warfare como después Modern Warfare como después Cabrón, yo soy OG Modern Warfare 2, después el 3 En un mapa personalizado que está basado en Nápoles Discutiendo con unos guiris mientras estoy con la pipa apuntándoles ¿No entiendes lo que te digo? Gracias a mí y a mi toxicidad quitaron el fuego, amigo No te digo que te falta algo ya de agilidad Yo tengo tanta toxicidad que no me mutean porque me mutean y no puedo hablar Tú lo entiendes son dos cosas distintas No tienes que rapear tú con esa pinta porque yo no encuentro con niñatos que no printan Y no hagas así que te llevas cuenta y cuentas ya quinta Es que yo no es printo porque cuando tú corres no me hace falta meter la quinta Entiendes que yo lo hago bien Es la quinta del pastel y yo llevo la guinda Tú tienes cara de friki, tienes toda la cara de ser kinda Te doy una más para ver si la resistan Eres un chihuahua y gritas siendo hombre baile Pero eres un poquito tonto, loco y eres un freestyler No te conoce nadie Hacemos el gajo con los big players Si eres un poquito raro Si es que eres un poquito rato te da la luz del bar Quieres rapear y ser alguien conocido Pero no eres nadie, te conocen en descaro Si no soy nadie y no soy conocido Porque prefiero no ser nadie y dejar culos escocidos Yo no quiero ser reconocido Quiero ser el que apariza a aquellos que son conocidos ¿Me entiendes? Yo soy Leo Messi, tú eres Arbeloa, Kono y Sibo Soy un buen combate, UFC 300, Kono or Ciborg ¿Cómo? Última Pero no eres conocido Eres un poquito tonto, mi hermano es un freestyler La tiras bien, primo No tienes contenido, tienes dos caries Eres muy bueno rapeando las pistas de friki No las quita nadie No me apetece tirarles Quieres ir a mi casa con mi madre Que yo tengo espada ¡Tiempo! ¡Un ruido, chavales! ¡Eh!